Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes del Misterio. El día de hoy voy a presentarles el caso de la señora Sandra Yesenia Bernal Díaz, una mujer de 34 años de edad, madre de 5 niñas, que desapareció el día viernes 2 de septiembre de 2016. Sandra era una mujer de 34 años de edad, estaba esperando a su sexta hija. Tenía 9 meses de embarazo el día que desapareció, el día viernes 2 de septiembre de 2016. Le faltaban apenas 8 días para dar a luz. La primera persona que se dio cuenta de su desaparición fue la hija mayor de Sandra. Inmediatamente ella notó que su madre no estaba bien porque la trató de llamar durante todo el día y la mamá no le contestaba las llamadas. Le pareció muy extraño porque Sandra siempre contestaba las llamadas de su hija y de su esposo. Inmediatamente la pequeña llamó a su papá y le comunicó que la mamá no estaba presente, que no había llegado, que la trataba de comunicarse con ella, estaba llorando la niña. Entonces el esposo se asustó muchísimo, trató también de comunicarse con Sandra y nada daba resultado. Fueron inmediatamente a hablar con los familiares para ver si algunos de ellos habían visto a Sandra ese día. Un tío de Sandra fue la última persona que la vio con vida. Él mencionó, les contó al esposo y a la hija que sí, que él efectivamente vio ese día a Sandra e inclusive la acompañó a un lugar que Sandra le había dicho que tenía que ir a encontrarse con una amiga. Trataron de unir cabos, trataron de no desesperarse en ese momento. Fueron primero a los hospitales. El miedo más grande era que Sandra hubiera dado a luz, no sé, en el monte, que estuviera desangrándose. Estaban muy preocupados por ella e inmediatamente fueron a los hospitales para ver si alguna mujer había aparecido dando a luz a una pequeña. No encontraron a Sandra por ningún lado. El esposo y la hija inmediatamente cuentan que Sandra les había contado a ellos que una supuesta amiga que conocía a ella le propuso un negocio. El negocio consistía en lo siguiente. Al parecer, el exesposo de esta mujer, de esta supuesta amiga, cuando estuvo en Bogotá cometió un delito, robó y todo el dinero, las joyas, todo lo dejó enterrado y marcado en un punto específico. Que aparentemente esta persona, este exesposo, estaba pagando su condena en la cárcel por robo pero que le había contado a su mujer donde estaba el, si ustedes saben, robado, escondido, enterrado y le dijo que se lo daba a ella. Esta mujer aparentemente le contó esta historia a Sandra y le dijo, si tú me vienes a ayudar a cavar, entre las dos cavamos vamos a sacar el, sí, lo que mi esposo robó, la caleta y te voy a dar un millón de pesos colombianos. Sandra estaba muy emocionada. Su familia era muy humilde, tenía cinco hijas, venía una sexta niñita a incorporarse en la familia tenían problemas económicos, su marido trabajaba día y noche ella también trabajaba muchísimo, inclusive en estado de embarazo ella trabajaba y vio esta oportunidad y no la quiso desaprovechar se lo contó a su esposo y a su hija pero ambos no estuvieron de acuerdo. Al esposo le pareció incorrecto que Sandra fuera a ese lugar le dijo, no, te doy permiso para que vayas allá no puedes ir, estás embarazada y lo que vas a hacer es peligroso a ti nada se te ha perdido por allá, tú no tienes nada que hacer al parecer Sandra ya había decidido ir a ayudar a esta supuesta amiga a desenterrar este tesoro. Le cuenta el tío, le dice, al estar así en estado de gestación le pide ayuda al tío y le dice que la acompañara al lugar donde se había citado con esta amiga le dijo, era más o menos por una vereda ellos vivían en, o sea, el lugar donde ocurrió todo esto se llama El Socorro, es en Santander, Colombia entonces el tío le dice, ok, yo te voy a acompañar pero él tenía también que trabajar la deja en el lugar, aparentemente ese era el lugar donde se iba a encontrar con la amiga, pero la amiga no estaba ahí entonces el tío le dijo, mira, yo no me puedo seguir quedando aquí porque tengo que regresar a trabajar ¿estás todo bien? dijo, sí, sí, yo estoy bien aquí, me voy a encontrar con mi amiga ya es aparecer ella y nos iremos a desenterrar a la caleta entonces el tío se regresó a su trabajo y dejó a Sandra esperando, mejor dicho, a esta amiga todo el día viernes, por la noche, la hija de Sandra y el esposo comenzaron a buscar a Sandra fueron a preguntar a los hospitales iban a preguntar nuevamente a los familiares a los amigos, preguntaban a los vecinos si alguien la había visto muchas personas comenzaron a decir que sí que efectivamente Sandra había pasado por el lugar por donde ellos estaban pero que parecía que estaba bien o sea, no vieron nada que pudieran reportar de Sandra la policía sin embargo comenzó a hacer sus investigaciones aparte, a buscar a Sandra en los hospitales, en la morgue y algo ocurre y una mujer apareció con una niña llorando la niña lloraba, la mujer asustada, con sangre le decía que la ayuda que había tenido a esa bebé en la finca la había tenido sola la mujer le preguntó, la dueña de la casa le preguntó ¿pero cómo? ¿usted la tuvo sola? sí, yo ya tenía otras hijas sola entonces le pareció extraño le dijo, venga, venga, yo la voy a ayudar y la señora de la casa trató de ayudar a esta mujer trató de ponerla cómoda la llevó a un cuarto le dio mantitas para que se arropara y le dijo que iba a buscar a alguien para llevarla al hospital esta mujer estaba temblorosa, llorando entonces la mujer, la señora dio aviso a la policía miren, esto pasó, llegó esta señora acaba de dar a luz todo el mundo se emocionó la policía pensaba que ya habían encontrado a Sandra Bernal inmediatamente se lo comunicaron a la hija que era la que más estaba desesperada el esposo de Sandra estaba buscándola por otros lados entonces la primera persona que pudieron contactar la policía fue a la hija mayor entonces inmediatamente la subieron al carro y le dijeron, vamos a que vayas a ver a tu mamá que al parecer tu mamá dio a luz en el monte sola, entonces está pidiendo ayuda en este lugar la hija de Sandra estaba muy aliviada al saber que habían encontrado a su madre y que estaba con su hermanita recién nacida y que la habían encontrado con vida se subió inmediatamente al carro de policía y ahí fueron al lugar donde aparentemente estaba Sandra cuando llega al lugar la hija de Sandra se baja camina hacia el cuarto pero descubre que la mujer que estaba con la bebé acostada no era su mamá no era Sandra Bernal reconoció a la mujer que estaba en la cama se trataba de una amiga de la mamá que había conocido cuando la mamá se iba a hacer los chequeos del embarazo cada mes a mes que se iba a hacer chequear ustedes saben a una mujer embarazada siempre se le hacen los chequeos mensuales, trimestrales entonces en estos lugares en esta clínica esta señora era madre de ocho niñas Sandra de 34 años tenía cinco hijas y la nueva bebé era su sexta hija y Esilda tenía 32 años era dos años menor que Sandra y ella tenía ocho hijas y estaba esperando al parecer su noveno bebé en esos momentos la hija de Sandra le cuenta a Esilda que su mamá estaba desaparecida que estaba perdida Esilda trató de consolar a la joven le dio un abrazo, le dijo que no se preocupara que la mamá seguramente estaba por ahí que nada más le había pasado que tuviera fe que así como ella había salido adelante con un parto sola posiblemente Sandra también estuviera así estuviera bien que no se preocupara y que se fuera tranquila a la casa la niña se secó las lágrimas se subió nuevamente al carro de policía y se fue para la casa a tratar de buscar a seguir buscando a su mamá pero comenzaron ciertas sospechas se dispararon sospechas por parte de los doctores y también por parte de la policía a la policía les hacían se les hacían muy sospechosos que justamente el mismo día que desaparece Sandra Esilda había aparecido con una niña que había dado a luz a pesar de que ambas estaban embarazadas ambas hacían los controles médicos mes a mes por sus embarazos les pareció demasiado extraño y las sospechas se completaron el día sábado al día siguiente el día sábado 3 de septiembre del 2016 los moradores del lugar le dijeron efectivamente sí, claro vimos a una mujer embarazada y esta mujer andaba con un hombre y con otra mujer entonces la policía con un hombre y con otra mujer bueno entonces un perito inmediatamente se unió a la policía este perito era se dedicaba a rastrear a personas desaparecidas entonces comenzaron a buscar partieron del lugar donde la habían visto por última vez a Sandra donde la dejó el tío y comenzaron a seguir las indicaciones que Sandra les dijo porque Sandra les había dicho mira mi amiga me dijo que el lugar era más o menos por aquí recto girabas así le dijo y ahí estaba enterrado este este bulto con joyas entonces comenzaron a seguir esos rastros comienzan a seguir los rastros comienzan a seguir los rastros iban la policía iba el esposo de Sandra iba el tío de Sandra y cuando van haciendo los rastros encuentran un papelito un papelito que era justamente el papelito de el día que Sandra la última vez que Sandra se hizo el chequeo en donde ya los doctores habían dicho que les faltaba ocho días para dar la luz encontraron ese papelito entonces dijeron ok entonces estamos bien por aquí Sandra tuvo que haber estado encuentran una inyección con aparentemente un líquido amarillento la persona el perito recoge todas estas evidencias las guarda y proceden a seguir buscando por los alrededores a ver si encontraban a Sandra y a su bebé cuando uno de ellos encuentra como un hueco como que alguien había cavado había estado cavando y este hueco estaba tapado ya pero tapado así como que por encimita tratan de desenterrar un poquito un poquito un poquito y ahí encuentran a Sandra el esposo de Sandra al ver esto de aquí se impactó que tuvo que alejarse del lugar realmente no reconocían a Sandra estaba irreconocible todo su rostro estaba destrozado pero la reconocieron por la ropa que llevaba y supieron que esa era Sandra hicieron el levantamiento del cuerpo para inmediatamente hacer los análisis hacer la autopsia pero a simple vista vieron que a Sandra le habían practicado una cesárea rudimentaria tenía un corte en todo su estómago estaba abierta y no estaba el bebé adentro había mucha sangre su rostro estaba desfigurado pero por otra parte la policía seguía sospechando de Esilda entonces la policía inmediatamente entrevistó al médico que atendió a Esilda cuando ella fue al hospital con la bebé y el médico dio estas revelaciones dijo primeramente la verdad es que no puede ser la madre porque esa mujer no ha tenido un parto en las últimas horas además no presenta sangrado que es común en que una mujer que haya tenido un parto lo tenga la policía siguió tomando pistas huellas en el lugar del crimen y encontraron una huella dactilar y determinaron que esa huella dactilar no podría pertenecer a una mujer que era definitivamente un hombre por el tamaño de la impresión tomaron esa huella y luego la iban a analizar comenzaron a hacer preguntas a los vecinos y los vecinos confirmaron que efectivamente vieron a Sandra ese día el día viernes 2 de septiembre de 2016 la vieron con una mujer y con un hombre y que el hombre iba cojeando y con un bastón las personas del lugar identificaron al hombre al hombre que andaba con el bastón y dijeron se trata de Juan Carlos Vega Ruiz lo conocemos todos por aquí como Cindy él tiene más o menos 26 años de edad y por aquí por el barrio la gente decía los vecinos por aquí por el barrio él siempre roba siempre nos roba nosotros cada vez que lo vemos por aquí tenemos mucho cuidado con él él se droga y comete estos delitos ya anteriormente ha sido detenido por esta situación la policía fue a buscar a alias Cindy cuando lo encuentran le dicen miren esto sucedió usted va a ser detenido para ser llevado a interrogaciones vamos a hacerle ciertas preguntas le leyeron sus derechos y lo procedieron a llevar a la comisaría cuando Cindy llega a la comisaría él inmediatamente dijo que no tenía nada que ver que él ni siquiera conocía a Sandra pero él mantenía su bastón en todo momento con él un policía que estaba ahí vio que en el bastón se veía como rastros de sangre y descubrieron que efectivamente la mancha en el bastón era sangre hicieron los análisis y confirmaron que esa sangre pertenecía a Sandra luego fueron a hablar con Cindy y le dijeron mire tenemos las pruebas suficientes para relacionar los dead en este caso tenemos su huella digital en la escena del crimen tenemos su bastón con la sangre de la señora usted va a ser procesado por asesinato este hombre tenía su abogado inmediatamente habló con el abogado y ambos decidieron contar la verdad pero que contando la verdad que se bajaran los años de cárcel de prisión porque él estaba dispuesto a contar lo sucedido a Sandra al parecer por los relatos de Cindy este hombre cuando lo cuenta lo cuenta de una manera muy calmada riéndose como si fuera no sé una broma un chiste dice sí la señora estaba ya cavando pero así riéndose estaba cavando pobrecita ella pensaba que que había unas joyas había dinero a mí dijo él a mí me contrataron nada más para sostenerla y dio el nombre de Isilda en ese momento él involucra a Isilda dice sí fue esta señora fue Isilda la que me contrató a mí me dijo que le iba a pagar a él le iba a dar también un millón de pesos por que le ayudara a a quitarle el hijo del vientre a Sandra pero que nunca le dijo que le iba a matar solamente le dijo tú me ayudas a sostenerla yo tengo aquí la 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 inyección ella se va a dormir con la inyección e inmediatamente vamos a yo le voy yo le voy a quitar al niño le voy a extraer al niño porque es un abortivo el niño va a salir y nos vamos a ir con el bebé yo te voy a pagar tu dinero entonces dice Cindy en sus declaraciones que Sandra estaba cuando ya ellos dos llegaron Sandra ya tenía casi todo el hueco cavado ella solita estaba todo cavando ella así embarazada como estaba cuando llegan dicen que por detrás esilda agarra a Sandra y le inyecta el abortivo cayó postrada entonces inmediatamente Cindy dice que él nomás estaba ahí con el bastoncito su misión era sostenerla si Sandra se levantaba y para agarrarle el hijo en esto vio que la mujer que si le sacó un cuchillo dice que se sorprendió cuando vio que sacó un cuchillo y dice que le abrió la barriga fue una camisería lo que ocurrió después inclusive los propios peritos los médicos que analizaron el cuerpo de Sandra dicen que nunca han visto algo tan atroz dice que le abrió la barriga y en ese momento Sandra el dolor que sintió imagínense el dolor que sintió hizo que la droga que le pusieron no hiciera efecto se levantó gritando desesperada dice que trataba de de golpear a 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 le pidió ayuda a Cindy a este hombre le dijo ayúdame Juan Carlos ayúdame entonces él agarró a la a la a la señora dice que la tenía agarrada pero ella no 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 me dejaba me golpeaba entonces él agarró una piedra y con la piedra le golpeó la cabeza a a a a a a lo que vino después fue una masacre total él la golpeaba es la le abría el estómago le sacaba la la niña y Cindy la golpeaba la golpeaba la golpeaba entonces entre los dos básicamente mataron asesinaron a Sandra y él ganó su dinero él dice que él lo hizo porque quería fumar ese día quería drogarse que tenía muchas ganas de drogarse y que esta mujer le prometió este dinero le prometió que le iba a pagar y que por eso lo hizo cuando vio estas declaraciones Isilda ella no aceptaba su error es una mujer que hasta el día de hoy en sus declaraciones es sorprendente ver cómo trata de manipular a a las personas que la entrevistan a los policías es una mujer que cuando tú la escuchas ella trata en su mente de justificarse ella no muestra arrepentimiento inclusive por aquí les voy a poner un video en donde se ve que la la detienen a Isilda y ella saluda como si fuera una estrella de cine saluda al público así como si como si ella fuera famosa como si ella no hubiera hecho nada como que hubiera hecho algo tan bueno orgullosa de lo que hizo más adelante cuando recopilan las pruebas ella dice bueno está bien voy a contar yo también voy a tratar de cooperar voy a decir lo que pasó y ahí viene la justificación de esta mujer aquí ya cuenta por qué hizo lo que hizo aparentemente en más o menos por agosto de 2015 ella tenía problemas con su pareja su pareja al parecer según las declaraciones de ella se sentía mal porque ella no podía darle un hijo a él veía a sus hijastros por decirlo así los veía en la casa y esta mujer Silda comenzó a notar que su pareja se sentía frustrado porque ella no quedaba embarazada y siempre le decía yo quiero un hijo yo quiero un hijo yo quiero un hijo yo quiero un hijo ella tenía ocho hijos y entonces trató de quedar embarazada por mucho tiempo pero no quedaba embarazada hasta que en diciembre de 2015 ella descubre que estaba embarazada pero la pareja ya venían teniendo muchísimos problemas con ella inclusive él la quería dejar ya no la soportaba todas estas peleas que ellos tenían hizo que Silda desde su punto de vista y eso es lo que ella cuenta se comenzara a drogar eso es lo que ella relata que ella se drogaba que comenzó a consumir inclusive perico se metía pepas pero cuando ella quedó embarazada ella vio una oportunidad de hacer que su pareja se quedara con ella le contó que estaba embarazada y él no la dejó le dijo está bien me voy a quedar contigo vamos a tener a esta criptura y vamos a hacer que nuestra relación funcione aparentemente según lo que ella relata él la maltrataba físicamente psicológicamente y verbalmente durante el tiempo que ella estaba embarazada ella se refugió en las drogas y seguía consumiendo drogas hasta que llegó un momento en que sintió un dolor según lo que ella dice y había mucha sangre y el bebé que ella tenía se le vino entonces ella estaba desesperada porque su pareja le había dicho que si ella perdía el hijo él la iba a matar entonces ella estaba desesperada cubrió enterró al niño que al feto enterró y fingió seguir embarazada ya ella conocía a Sandra y ambas se habían hecho amigas entonces comenzó a planear lo que más adelante llevó a cabo que era robarle al hijo a Sandra entonces esta fue la justificación de que esta mujer da según ella lo hizo por tratar de detener a la pareja que tenía por tratar de salvar su matrimonio actualmente el juicio se llevó a cabo fue un juicio que fue básicamente las pruebas estaban ahí el apoyo para que este este crimen no quede imponido porque este crimen este crimen fue muy atroz y muy desastroso para mí y para mi familia no para mí ni para mis hijos sino para la familia toda entera a a Juan Carlos Vega Ruiz de 26 años de edad alias Cindy le dieron 25 años de cárcel por los siguientes delitos homicidio agravado en concurso material y heterogéneo con secuestro y tráfico de menores pero a Silda María Díaz de 32 años de edad le dieron 35 años de cárcel esa es la sentencia dictada por los jueces para estas dos personas que cometieron este terrible atroz acto de violencia hacia una mujer embarazada actualmente la niña de Sandra está con vida ya tiene dos añitos muy linda muy sanita y sus hermanitas pues les ha tocado ayudar a su papá a cuidar a su a su hermanita pequeña es un caso lamentable un caso triste cuando yo leí el caso y lo venía siguiendo esperaba realmente que a estas personas le dieran muchísimos años más de cárcel es increíble ver como no muestran arrepentimiento ninguno de los dos y con esta sentencia hemos llegado al final del caso Sandra Bernal con esto hemos llegado al final de martes del misterio déjenme saber si ustedes tienen alguna pregunta o alguna información extra que quieran aportar en el caso por aquí les dejo estos videos recomendados mi canal de blogs y mis redes sociales y nos vemos en el siguiente martes del misterio chao